Hola, vamos a explicar cómo renovar los documentos que hayan pedido prestados a las bibliotecas municipales para que ustedes puedan hacerlo desde su casa. Entramos a la página web benalmadena.com. En el centro aparecerá Bibliotecas Municipales. Pinchamos. Y accedemos a la página de las bibliotecas, donde encontramos una serie de noticias mensuales. Pinchamos a mano derecha en Acceso, Catálogo, Renovación y Reserva. Estamos en el catálogo de la red UOPAC de la Junta de Andalucía. Por defecto, hemos facilitado el acceso para Benalmadena, aunque desplegando el menú puedes cambiar de biblioteca. Arriba a la derecha, en Usuario Anónimo, introducimos nuestros datos personales, el número de carnet de biblioteca y contraseña. Una vez introducimos nuestros datos, aparecerá nuestro nombre como usuario. Pinchamos en Mi Biblioteca. Y tenemos el acceso directo a nuestros datos y cuántos préstamos tenemos. Bajamos hacia abajo y encontramos la categoría Préstamos, donde aparecen los datos sobre el mismo. Biblioteca, título, fecha de devolución. Si el documento se puede renovar debajo del recuadro con esta palabra, aparecerá un cuadrito. Pinchamos en él y seguidamente en Renovar, nos renovará 10 días más el documento automáticamente. Este recuadro aparecerá a partir del día después del préstamo. Si no aparece el recuadro, es que el documento ha sido solicitado por otro usuario y no es posible la renovación. Si queremos cambiar contraseña, subimos un poco más arriba e introducimos la antigua y la nueva. Esperamos que le haya servido de ayuda. Saludos y gracias.